preguntar a un especialista, Iván, porque lo tenemos en línea, a Emilio Apud. Emilio, José Calero, Iván Damiánovich, los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, estábamos contando un poco a esta hora del día cómo está el escenario con la provisión de gas, los problemas que hubo en las estaciones de servicio, también en muchas industrias. ¿Cuál es la lectura suya sobre lo que ocurrió? Bueno, y que se está jugando en el límite porque no se preveía un mayo tan frío, normalmente el frío empieza más en junio, y es más, previendo que sea una temporada fría, habían encargado 20 buques con gas natural licuado, agregaron 10 más, pero empiezan a llegar ahora, a partir de ahora, pero se vieron con este problema de, este, se duplicó prácticamente la demanda de gas del sector residencial, y bueno, no hay capacidad para abastecer, y entonces recurrieron ahí de emergencia a pedirle a Brasil que le dejara el barco que tenía que descargar en Brasil, que descargara en Escobar, y, pero bueno, ahí falló con la carta de crédito, no la hicieron de forma adecuada, no sé cuál es el problema, pero, lamentablemente, ese error llevó casi tres días de atraso en la descarga, que hubiera evitado avanzar con los cortes de servicios ininterrumpibles, ¿no?, porque hay servicios interrumpibles que, bueno, el que lo contrata sabe que es probable que se lo corten cuando lo necesitan para otra cosa, en cambio, los firmes o ininterrumpibles, esos no se tocan nunca, salvo fuerzas de, causa de fuerza mayor, y es lo que ocurrió ahora, ¿no? Entonces, bueno, hoy a la mañana ya empezó a descargar el buque, y ya supongo que mañana se van a resolver los problemas, pero igual se está en el límite hasta que no se concluyan las obras del gasoducto, que se hizo una mínima parte el año pasado, a pesar de que lo anunciaron con bombos y platillos, ¿no?, la administración kirchnerista, solamente se hizo entendido el caño desde Tratallena hasta Saliqueló, sin los compresores, entonces, un caño que podría transportar 22 millones, está transportando hasta ahora 10 nada más, y va a entrar un compresor ahora el mes que viene, y bueno, son 5 millones, y bueno, pero se está en el límite. Este gobierno, pienso que tomó nota de esto y tiene que implementar todas las medidas para que el año que viene no haya ningún tipo de problema, pero convocando al sector privado, ¿no?, no se acabó eso de que el Estado hace todo, que la empresa Enarsa hace el trabajo, son todas macanas, que nos sale carísimo, fuera de tiempo, y sin ninguna necesidad, ¿no? Yo creo que habiendo interés en el negocio energético, bueno, hay que generar las condiciones de seguridad jurídica, de no cambiar las reglas de juego, y van a venir las inversiones, ¿no?, esperemos que ocurra. Ahora, Emilio, buenas noches, Iván Damiánovich, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Iván? Ahora, la sensación que uno tiene es que estamos, digamos, siempre en la cuerda floja, ¿no?, porque se adelanta unos días el invierno más crudo y queda al descubierto una fragilidad absoluta del sistema a punto que se cortan, digamos, contratos interrumpibles, se cierran las estaciones de servicio, es decir, aceleramos en una crisis de 0 a 100 en muy poco tiempo. Es así, es así, lamentablemente es así, al fin del gobierno de, va, en 2018, del gobierno de Macri, la cosa se estaba resolviendo a tal punto que se fletó un barco regasificador que estaba en Bahía Blanca, pero, bueno, después empezaron a traer los problemas de menor producción, de no hacer el gasoducto que ya había preparado los pligos de licitatorios el gobierno de Macri, pero cometió el error, entre comillas, de haberlo diseñado para hablar del sector privado. Viene este gobierno populista, el anterior, y quiere, no, lo tiene que hacer una empresa argentina, en Arsa, un intermediario completamente parasitario, no sirve para nada esa intermediación, y, bueno, con bombos y platillos, inauguraron una obra a principios de agosto del año pasado, tardía un cuarto de lo que se necesitaba y a un precio del doble, ¿no? Entonces son problemas que vienen de, además, falta de inversión por la cantidad de subsidios, es decir, nadie va a invertir en algo si sabe que depende de un funcionario que le paguen, ¿no? En realidad, en los sistemas normales paga el usuario. Bueno, todas estas cosas se heredaron y, bueno, en cinco o seis meses, a lo mejor se pueden haber quedado dormidos en alguna cosa este gobierno, tiene que afianzarse, ¿no? Tiene que armar equipo, gente, no, no es una cosa sencilla, pero, bueno, a lo mejor tendrían que haber previsto que en mayo iba a pasar esto, y a lo mejor adelantado otro suministro anticipado, ¿no? Ahora ya no va a haber problemas, a lo sumo se le cortara un poco a los que tengan suministros interrumpibles, y, bueno, ahora hay que, el gobierno tiene que ponerse las pilas para terminar con la otra compresora que tuvo problemas contractuales, hubo que cambiar de contratista, tiene que arreglar el asunto de la reversión del gasoducto que antes venía de Bolivia, ahora hay que mandarlo para arriba, y hay que hacer la segunda parte del gasoducto. Entonces, todo eso necesita que alguien ponga la plata, y para que venga la plata hace falta restablecer la confianza en nuestro país, y, bueno, ese es el gran dilema, ¿no? Si no se restablece la confianza, esto se va a demorar. Un tema que puede, a lo mejor, ayudar a restablecer la confianza, es la sanción de la ley BASES, el sistema RIGI y, bueno, y el decreto de necesidad de urgencia, hay todos elementos que, de una manera, por supuesto, eliminando el CEPO. Con CEPO no se puede pensar en nada, pero estoy pensando que antes del fin de año supongo que se va a levantar el CEPO, y con toda esta batería de leyes y de estímulos para la inversión, bueno, una de esas logramos que se empiece a capitalizar otra vez el sector en forma genuina, no con emisión o con endeudamiento carísimo del Estado, ¿no? Emilio, entre las obras también pendientes, ¿está la que permitiría llevar el gas de Vaca Muerta al puerto para exportarlo? Bueno, es un proyecto individual, digamos, que está, digamos, en los planes de YPF asociado con Petronas de Malasia, y es algo completamente necesario. Si no es YPF, tendría que hacer uno PAE, o tendría que hacer TEC Petrol, o cualquier otra empresa, pero al hacer la infraestructura, se termina la segunda parte del caño, ¿no?, va a quedar gas ocioso ocho meses al año, es decir, cuando no está el invierno, queda capacidad ociosa, y eso se puede lo más bien utilizar para exportar a través de barcos, pero para eso es necesario invertir en una planta de liquefacción, que son instalaciones onerosas. Claro, pero esa es la obra clave que permitiría a la Argentina llevar su gas al mundo, digamos. Exactamente, eso es lo que están haciendo todos los países que tienen gas, y tratan de venderlo lo más rápido posible, porque saben que en 30 o 40 años se acaba el mercado del gas. Nosotros nos vamos a quedar con todo el gas bajo tierra sin ningún valor, ¿no? Por eso hay que apurarse, ¿no? No, 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 no corre más la idea que había hace 30 o 40 años, ¿no? Hay que atesorar, hay que guardar, porque se acaba y no estamos sin petróleo. No, ahora se va a acabar porque no hay demanda, ¿no?, porque no hay oferta. Y si no se aprovecha la transición energética, donde el gas juega un rol importantísimo, porque tiene que sustituir carbón para la generación de energía eléctrica. En la India, en China, en Europa, que emite casi tres veces el anidio carbónico que el gas en la combustión, ¿no? Entonces hay un montón de oportunidades. Pero bueno, no nos cree mucho, todavía acá el equipo no está bien afiatado, y bueno, hay que esperar y que las cosas se encaminen, ¿no? Pero oportunidades hay, es un sector donde hay interés de inversores en todas partes del mundo, y además tenemos una buena trayectoria y experiencia. Después de Estados Unidos somos los únicos que sabemos explotar el shale oil y el shale gas, y además tenemos un recurso que es el segundo del mundo, ¿no?, en gas. Así que están dadas las condiciones, pero bueno, depende de cómo se maneje la política, las relaciones internacionales, la economía, y todas esas cosas, ¿no? La última por mi parte. No quisiera desaprovechar su participación en nuestro programa. ¿Qué evaluación hace de, en todo caso, el tratamiento, o el modo en el que está procurando actualizar el régimen tarifario de los servicios públicos, sobre todo me refiero a la energía, ¿no es cierto?, el gobierno nacional en relación al atraso que viene sufriendo el sector, y que este gobierno al menos se propone corregir? Yo creo que está siendo lo único que se puede hacer, otra cosa no se puede hacer, es decir, es imposible seguir con los subsidios porque no hay recursos para financiar esos subsidios, además no tiene ningún sentido. Recuerdo que hasta el 2003 no existían subsidios a nadie, se pagaba lo que costaba, y las cosas más o menos funcionaban. Se deterioró todo e introdujo un problema cultural en la sociedad estos 20 años de populismo energético en que se le metió en la cabeza a la gente de que la energía es un derecho humano, un derecho que tenemos acceso todos y tenemos derecho a no pagarlo. Y de hecho lo lograron porque los usuarios N2 y N3, que es la clase media y la clase media baja, paga de electricidad menos del 7% de lo que cuesta, y de gas menos del 15% de lo que cuesta. ¿Quién paga la diferencia? Bueno, la pagamos todos, la paga el Estado, que antes la pagaba emitiendo, ahora no se emite más. Entonces se está haciendo algo que tiene un costo político elevadísimo, o sea, la fiesta la hicieron otros y la está pagando este gobierno. Yo creo que ahora con el decreto que sacaron, y bueno, pusieron un plazo de 6 meses, es extensible a un año, para resolver el tema y sacar de los subsidios a todos los usuarios. Ahora los únicos que no tienen subsidio es un 35% de los usuarios residenciales. El resto todos tienen subsidios en la magnitud que les puedo comentar. Y eso están tratando de determinar cuál es el subsidio mínimo que va a necesitar aquellas personas que por su condición económica no podrían ni siquiera pagar el gas mínimo o la electricidad mínica de subsistencia, que eso va a surgir de cálculo de canasta básica y otras cosas que es bastante compleja. Pero yo creo que acá a fin de año se acabaron los subsidios. La gente va a empezar a entender, como en cualquier parte del mundo, que es un insumo, un servicio caro, no barato, que hay que cuidarlo. Yo creo que de entrada se puede bajar entre un 20 y un 30% el consumo, haciendo un uso más racional. Somos uno de los países que más derrocha energía. El consumo por usuario de energía eléctrica en Argentina es más alto de toda la región. Eso es una señal que da el bajo valor, el bajo precio que tiene la energía. Lo que no vale, uno no lo cuida. Salvo aquellos que puedan tener una conciencia más social, más ambiental, pero son los menos. Acá el bolsillo es lo que va a hacer que haya algún uso racional y después va a tener que renunciar a algunos de los bienes y servicios que actualmente está utilizando una familia o un usuario si es que quiere pagar la electricidad, porque es lo que transfirió en estos 20 años. Antes había una participación de gas y electricidad, digamos, del 10% de un presupuesto medio familiar, ahora es del 1%. El 9% restante se fue para otras cosas. El problema es que el ajuste no es solamente de energía, sino de todo. Es una cosa que entiendo el padecimiento de la clase media, media baja, pero hay que explicarle a la gente que no hay solución. Ahora se tomó un respiro de un mes y congeló las tarifas del mes de mayo el gobierno. Y bueno, ahí la prioridad era que no se fuera a la inflación y que se siguiera con dos dígitos, bueno. Pero ahora tienen que retomar el sendero de recuperar una tarifa sana, una tarifa que refleje los costos. Si no, bueno, no va a haber inversiones y se va a deteriorar el servicio cada vez más. Emilio, gracias. Un fuerte abrazo. Un gusto. Adiós. Ahí estaba Emilio Apud, uno de los principales especialistas en temas energéticos de la Argentina, en Asteriscos.